¡Holis chicos! El día de hoy les voy a dar una idea de calidad para tus vídeos. Si te gusta, no olvides seguirme y suscribirte, espero les guste. Lo importante es busca cualquier vídeo que quieras editar. Después de elegir el vídeo le hundes en agregar. Ahora buscamos ajustar. Ya buscado le apretamos a ajustar y allí nos roja lo siguiente. Aquí me confundí, jaja. En lo único que tienen que hundir es el gráficos y hacen lo siguiente. Disculpen mis errores, jajaja. ¡Vamos! 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 Y el paso importante es ir en efectos y buscar desenfoque. Y después de ponerlo lo agregas hasta el final de tu edición. Y ahora lo exportante chicos, es lo más MQS más importante de hacer ojo se les olvida. ¡Vamos! 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 Ya exportado, le quitamos todo querido, lo que le pusimos, no se les olvide chicos. Ahora vas a superposición y eligen el vídeo que exportaron. ¡Vamos! Y lo agrandan hasta que quede el mismo tamaño del vídeo. Semente en mezcla y ponen esquivar y lo ponen hasta 50. Vuelven y se meten a superposición y buscan la imagen negra. Después que la seleccionen la ponen al tamaño del vídeo y la ruedan hasta el final del edición. Esta partida la borré, no soy tu marioneta. Fuiste Bowser y llegó al mario que te robó a la princesa. En la discoteca, traigo poder League of Legends. Esta partida la borré, ya no soy tu muñeca. Fuiste Bowser y llegó al mario que te robó a la princesa. Fui tu videojuego favorito, que ya estén de tus vidas tú conmigo. La joya de The Game Over, de esta partida no hay segunda parte. No hay segunda parte. Soy tu videojuego favorito, que ya estén de tus vidas tú conmigo. La joya de The Game Over, de esta partida no hay segunda parte. Y listo, espero les haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!